Yo tenía que arreglar unos papeles para quedarme en México. Yo tenía una beca para estudiar actuación. Cuando se fue a estudiar a México, a estudiar arte dramático específicamente, era Miss América Latina. Hicimos una cita. Cuando yo regresé del Señorita Latinoamérica con Salvador Jorge Blanco, fuimos mi papá y yo, saludamos al presidente. ¿Quién le hace esa cita a mi papá? Atuey de Campos. Seis meses después de eso nos casamos, seis o siete meses. Una chica tan joven, 23 años, para esa época cuando se contrajo nupcias con Atuey de Campos. Y estuvo parte del cuerpo diplomático acreditado aquí en el país, los funcionarios del gobierno, empresarios y amigos de la pareja. Yo casi no podía ni ver el altar, porque eso estaba lleno de periodistas. La boda de la década de los 80. El maquillaje me lo borraron de este lado, de la cara, de tanto saludo y saludo. Te digo, fueron como 5 mil personas. El respeto que le suma Atuey de Campos, entonces la presenta de otra forma hacia la prensa dominicana. Fue como un mítin del PRD, de los de antes, de los de cuando Peña Gómez. Atuey era una figura política de mucha importancia en ese momento. Para esa época era el secretario administrativo de la presidencia. Imagínate, una Miss República Dominicana Universo con este gran señor de la política dominicana. Recuerdo mucho a don Omar Torrijos. Nos casamos en una boda muy hermosa, muy linda, en el convento de los dominicos. Y empecé a tener familia, tres niños. Durante el matrimonio recorrimos el país completo. Él era un hombre auténticamente dominicano. ¡Regresé a Cotuí! La gente cree que yo digo que soy cotuisana por Atuey, pero es por mi papá. Mi papá y el papá de Atuey eran amigos. Y mi papá y Atuey eran amigos de Cotuí, desde Cotuí. Casi inmediatamente, o sea, como a los seis meses de casados, salí embarazada de mi primer embarazo. Y empecé a sentirme mal en París. Cuando regresé a Santo Domingo, ya había perdido el embarazo. Perdí uno, ese embarazo, de cinco meses. Uno de los eventos más tristes. O sea, yo no pensé nunca que me iba a dar tanta tristeza perder un hijo que yo no había visto. Los días después de esa pérdida fueron muy duros. Me puso en duda de si yo debía embarazarme otra vez con el tipo de vida que llevaba y con ese sufrimiento que acababa de pasar. Entonces, como dos años después, salí embarazada otra vez de mi primera hija, Milagros Marina, que tiene ahora 31 años. Tres años después salí embarazada de Álvaro, que tiene 28 años. Y cuatro años después de Andrea, que tiene 27 años. El de Andrea, la chiquita, sí fue problemático. A los ocho meses se me presentaron dolores de parto. Yo había tenido cesárea. En mi médico, el doctor Calventi, entendía que no debía permitir que las contracciones continuaran. Y me ingresaron un mes, ocho años de matrimonio. Duré casada ocho años de matrimonio. Eso de la relación de violencia entre el matrimonio de Milagros Germán y el líder, Atuaides Khan, solamente permaneció en el rumor. Nadie fue más allá. No presentaron hechos contundentes. La gente, yo no sé por qué la gente creó esa falsa impresión de que Atuaide era un hombre violento. No lo era. De hecho, yo era más violenta que él. Yo tenía una edad en la que yo no entendí el compromiso que yo estaba asumiendo al casarme con un hombre de esa edad y de esos, y de esa vida, con ese tren de vida. Era un político. Porque todos sabemos quién es Milagros Germán, que no tuerce. La verdad es que fueron ocho años de arreglos y de discusiones. Él tenía un concepto estricto de lo que debía de ser una esposa. Yo no respondía a ninguno de esos patrones. Yo quería hacer televisión, yo quería ser jurado en los concursos de belleza, yo quería poner mi propio programa. Milagros Germán se enfrentaba a la disyuntiva de ser la esposa de un empresario y un político famoso y ser ella misma. Y Atuaide quería que yo fuera ama de casa y que yo fuera la madre de sus tres hijos. En medio del matrimonio yo pongo un negocio y él no estaba para nada de acuerdo, la Quinta San Ángel. Yo tenía una casa donde se hacían bodas, bautizos y cumpleaños. Una casa bellísima en el sector de Gascue. Y recuerdo que yo lo hice atento a mí, porque él no estaba de acuerdo en que yo pusiera un negocio. Recuerdo que estaba en Venezuela y yo lo llamé y le dije, te estoy llamando porque estoy recogiendo, me voy con los niños, tengo un apartamento alquilado y me voy con los niños. Al otro día él llegó a las 7 de la mañana. En paz, terminé de recoger, me fui y nos dijimos adiós. Y la verdad es que después de divorciados tuvimos una relación mucho más.